Bueno, sí, lamentablemente yo llego en un momento muy difícil, pero llego, te diría, armado. Yo sabía qué quería hacer. Yo viví muchos años acá en Zonofilm antes de llegar, entonces tenía un plan en mente que se fue realizando, a pesar de haber entrado, como decís vos, en el peor momento del cine. Y bueno, de a poquito a poquito lo vamos haciendo. ¿Cuál es ese plan? ¿Qué consiste ese plan? Bueno, cuando yo entro, tomo la manija de Zon, la idea nuestra era volcar a Argentina Zonofilm nuevamente en la producción. Y volver al cine popular y a su vez hacer las películas de nivel, películas de festivales. Y bueno, la idea fue esa. Empezamos con películas populares, que nos fue muy bien, y luego, de a poquito, fuimos intentando el otro tipo de cine, llamemos la puertita señor López, o en este caso Kindergarten, películas que van ganando premios en festivales en el exterior. Pero bueno, todo esto, digamos, es fácil de acá para atrás. Lo difícil fue cuando yo tomo Zono, una empresa que en su momento, yo creo que estaba en el cuarto año sin producción, sin filmar, la gente un poco caída, ¿no es cierto? Y bueno, lamentablemente yo digo que mi padre se fue muy temprano, o yo llegué tarde. Yo creo que mi apellido, para mí, me significa un montón de cosas. Entonces, ojalá yo pueda tener otros 50 años más de Argentina Zonofilm. El nombre mentástico en Argentina Zonofilm es casi lo mismo. Entonces, yo creo que, bueno, tendré que dejar mi vida en estos escritorios. Pero lo has aceptado casi te diría con alegría, porque no se te ve depresivo. No, no, al contrario, yo no podría vivir sin esto. Y lo único que lamento es que, bueno, la ausencia de quienes fueron los más grandes en esta empresa y, bueno, en el cine nacional, que es mi padre y mi tío, que para mí, yo trabajé con ellos en el momento que ellos físicamente caían. Entonces, a mí me costaba mucho empujarlos y darles mi fuerza y mis ideas. Y bueno, hubiese sido muy lindo, a pesar de que nos hubiésemos peleado trabajar los tres juntos, ¿no?